Opiniones encontradas ha causado en Tehuacán, Puebla, el retiro del monumento denominado Las Cazuelas, el cual fue colocado a la entrada de la ciudad a la altura de la Junta Auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, en alusión al mole de caderas. En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad menciona que este fue retirado para darle mantenimiento. Sin embargo, hay quienes señalan que se debe a creencias religiosas de las nuevas autoridades municipales. La verdad es que es penoso cómo sucede lo que siempre ha sucedido en otras épocas, donde se hace un desperdicio de recursos, donde ya se hizo un monumento, donde vemos que también en el juicio de Morelos se retiraron los chivos, algo artístico de cierta forma, el arte como tal no puede ser compartido para todos, hay gustos. Pero sobre todo el gobierno es laico, ¿no? El gobierno debe de permanecer laico siempre y si se habla o no de alguna postura religiosa, pues creo que todos teniendo un cargo político debemos de hacer a un lado esa situación y olvidarnos y trabajar por un mejor Tehuacán. Bueno, pues yo pienso que está mal, ¿no? Porque pues estaba bien ahí, ¿no? Yo creo que si lo pusieron, pues lo pusieron por algo y pues para que lo hayan quitado, pues como que nada más fue dinero mal invertido. No sé si sea por tanto por la religión del presidente y eso, pero yo siento que las religiones no tienen nada que ver. El Ayuntamiento Municipal aclara que de inicio este monumento iba a ser colocado solamente en la temporada del mole de caderas o matanza de chivos.